¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. En este video te voy a mostrar cómo fabricar este tipo de arbustos los cuales he utilizado y mostrado en mi nuevo diorama. Y comenzaremos por usar un pedazo de papel encerado como este. Este papel lo puedes encontrar sin ningún problema en alguna tienda de abarrotes. Se utiliza en la cocina, entonces es fácil de encontrar. También se conoce como wax paper y ya solamente será cortar de acuerdo a la medida que requieras. Otra cosa que también conseguí en el supermercado fue un plato de aluminio como este. Puede ser cualquier tipo de superficie metálica. Puedes utilizar incluso también nada más un pedazo de placa de metal. Lo único que necesitamos es que sea algo conductor de electricidad y estaremos colocando nuestro pedazo de papel en la parte de arriba sujetándolo con un pedazo de cinta. Y para la cinta yo estaré utilizando esta, la cual la puedes encontrar sin ningún problema en algún lugar donde venden artículos de pintura. Para este paso puedes utilizar cualquier otro tipo de cinta que tengas a la mano, ya que lo único que necesitamos hacer es sostener el pedazo de papel en nuestro plato de aluminio o placa de metal. Y aquí como puedes ver lo único que hice fue colocar dos pedazos de cinta, uno en cada lado. De esta forma estaré deteniendo el pedazo de papel para que no se me vaya a estar moviendo o que se me vaya a caer. Otro material casero que también estaremos ocupando son nada más un par de hojas de papel como estas. Puede ser cualquier tipo de papel siempre y cuando no sea tipo plástico porque si es de tipo plástico también te puede generar estática y esto pues no te ayudaría, al contrario te causaría un poco de problemas. Lo que queremos con este papel es solamente recoger el excedente de pasto que estaremos tirando con nuestro aplicador de pasto estático. Y para el pasto estático que usaremos de base será como este. En este caso yo estoy utilizando de la marca NOC. Puedes utilizar de cualquier marca. De este pasto yo tengo bastante de sobra ya que venía incluido con mi aplicador y pues no me gustó mucho el tono. Entonces lo ocupo yo para algún otro tipo de tareas. En este caso me funciona perfectamente para esta tarea. Aquí lo que hice fue solamente colocar unos puntos de pegamento blanco. En este caso estoy utilizando del que compré en la papelería. Puedes utilizar de cualquier marca de tu elección o de la que tengas en la casa sin ningún problema. Y los estoy dejando separado aproximadamente 4 o 5 centímetros para que me dé espacio para trabajar. Dicho esto comenzaré a aplicar el pasto estático con la ayuda de mi aplicador de pasto estático. Este es de la marca NOC. Y el pasto que estoy utilizando es de 2 o de 3 milímetros. En este caso no interesa ni el tono ni el largo ya que lo estaremos pintando y ya que solamente será la base que nos ayude a colocar la siguiente capa. Aplicada esta primera capa lo que hago es retirar el excedente y para que no me quede tampoco muy gruesa la base de estos arbustos lo que hago es que con la ayuda de una aguja como esta esparzo el pegamento pero ya una vez que yo tenga una primera capa de pegamento. Aquí tú lo puedes esparcir de acuerdo a la figura que tú quieres o al tamaño que tú quieras en la parte de abajo de la base de los arbustos. En mi caso no le tomo mucha importancia ya que los entierro un poco sobre la maqueta o sobre el diorama. Lo cual te estaré mostrando más delante para que veas cómo es como los coloco yo de tal forma que se vea como si el arbusto estuviera saliendo desde la tierra. En lugar de que se vean solamente encimados o sobrepuestos entonces por eso esta parte de abajo a mí no me interesa tanto ya que al final eso yo ya lo acomodo sobre mi maqueta o dioramas y te lo estaré mostrando más delante. Una vez ya esparcido el pegamento comenzaremos a aplicar otra capa más de pasto estático. Hasta este punto lo que me interesa es que quede bastante tupido de pasto entonces estaré dándole varias pasadas hasta que quede ya de mi agrado y una vez que ya vea que tiene lo suficiente de pasto estaré dejando secar por lo menos 30 minutos antes de pasar al siguiente paso en el cual estaremos agregando otro tipo de follaje con el cual estaremos dando la altura requerida. Y así es como se ve nuestra primera capa de pasto estático. De aquí lo vamos a dejar secar por lo menos 30 minutos y pasaremos al siguiente paso. Para el siguiente paso lo que estaremos utilizando es lazo como este ya lo habíamos utilizado también en algunos otros vídeos pasados y lo estaremos utilizando para estos arbustos. Aquí lo estaré cortando yo en mi caso de unos 25 o 30 milímetros que son 2 o 3 centímetros más o menos. Puedes cortarlos incluso de 5 centímetros ya dependiendo del tipo de arbusto que quieras replicar. También puede quedar como árboles si acaso los pones un poco más amontonados o más pegados y también puede funcionar bastante bien de esa forma. Después de cortarlo lo que hago es irlo separando y colocándolo aparte de esta forma estaré teniendo diferentes alturas y también otra cosa que estoy evitando es que vaya a quedar el lazo con la figura que ya tiene ya que de la figura como ya tiene bien enredado puede quedar torcido y lo que quiero es que tenga variación en cuanto a alturas y a direcciones hacia qué lado está cada una de las ramas. No quiero que todas estén giradas solamente hacia un mismo lado. Ahora lo que haremos será colocar otra vez pegamento blanco. Este es del que venden la papelería y lo estaremos utilizando encima de cada uno de los arbustos que hicimos previamente y que dejamos secar por lo menos 30 minutos. El pegamento lo estaré aplicando con la ayuda de un pincel. Esto para tener un poco más de control sobre dónde lo estaré aplicando y la cantidad que estaré colocando también ya que si a lo mejor lo aplico directamente puedo aplicar por accidente un poco de más o fuera de la posición donde lo requiero. Y también lo que estaré haciendo es tomando un puño de lo que es el lazo que ya deshebramos y cortamos previamente lo estaré acomodando y estaré revisando qué posición queda mejor o cómo lo veo mejor y también la cantidad que necesito. Ya cuando encuentro el lado que se ve un poco mejor el otro extremo lo corto de esta forma para que me quede lo más parejo posible en la parte de abajo. Una vez ya cortado lo que estaré haciendo es colocando estas pequeñas mechas de lazo. Las estaré colocando sobre el pegamento que pusimos previamente. Entonces este paso debe de ser digamos un tanto rápido o trabajarlo de uno en uno ya que si aplicas pegamento en todo, si vas trabajando digamos queriéndolos hacer todos a la vez puede que te seque el pegamento y tendrías problema. Aquí ya tengo algunos colocados y ya secando. En este último lo que haré será mostrarte como te mencionaba que colocarás primero a lo mejor un poco de pegamento aquí al centro. Después de eso vamos a estar colocando también un poco sobre la mecha de lazo de esta forma también a lo mejor se te puede facilitar un poco más. Algo que también me gusta hacer es tomar una buena cantidad de lazo de esta forma para que queden bastante tupidos los arbustos. Puedes a lo mejor poner un poco menos pero yo te recomendaría a lo mejor poner de más. Si acaso ves que está muy muy tupido, muy grande al final eso lo puedes recortar sin ningún problema de acuerdo a cómo lo vayas viendo. Vamos a cortar este último arbusto o este último lazo en el cual será nuestro último arbusto. Aquí lo que vamos a cambiar solamente será lo de colocar pegamento también en la base y para eso lo que hago es tenerlo en una ficha como esta. De aquí lo tomo y se me hace mucho más fácil que a que lo tome directamente del recipiente. Ahora que ya tenemos pegamento en ambas partes lo que hago es presionar. Trato de presionar ligeramente hacia abajo y una vez que ya lo tengo en posición comienzo a abrir lo que son estos lazos para que el arbusto quede a lo mejor con un poco más de forma. Eso ya dependerá de cómo lo vayas viendo tú si quieres que se abra más o que quede más cerrado. Una vez que ya deje secar por lo menos dos horas lo que me gusta hacer es retirar todas estas hebras que no pegaron muy bien todos esos pedazos de lazo que no agarraron muy bien. Lo que hago es solamente golpear o con el mismo dedo estarlos quitando y es todo. Ahora lo que haré será comenzar a cortar las puntas. Para eso estoy utilizando este tipo de tijeras. Estas creo que son como para cortar uñas o algo así. No estoy muy seguro. Las tenía ahí guardadas. Y son las con las que me acomodé un poco más ya que tienen bastante filo, tienen buena punta, están pequeñas. Entonces se me hizo mucho más fácil con estas que con unas tijeras normales. Lo que hago es cortar las puntas de acuerdo a cómo yo quiero que se vaya a ver ese arbusto que estamos fabricando. También de repente lo que hago es cortar algunas partes intermedias para que no se vaya a ver muy parejo. Lo que quiero es que tenga un poco de volumen, que también tenga un poco de variación en cuanto a alturas y pues tratar de que se vea lo más real posible. En la parte de abajo por lo regular son las ramas que apenas van creciendo entonces deben de ser más pequeñas que las de arriba. Y más o menos quedarían algo como esto. Ya de aquí pasaríamos a pintarlos. Para esto utilicé pintura acrílica. Yo mezclé un poco de pintura negra con un poco de café. Lo que yo quiero es dar un poco de profundidad. Entonces para eso escogí este color que tenga un poco más de sombra o contraste una vez que ya comencemos a agregar lo que será el follaje encima de nuestros arbustos. Y de preferencia aplícala con aerógrafo para que se te facilite y quede mejor. Ahora para el follaje estaré utilizando este pasto. Es pasto estático de la marca Woodland Escenix. Este es de 2 milímetros y puedes utilizar de cualquier marca, cualquier color o del que tengas a la mano sin ningún problema. Estaremos utilizando un pequeño recipiente o contenedor como este en el cual estaremos haciendo nuestra mezcla de pegamento blanco con un poco de agua y puedes también agregar unas gotas de detergente. Para el pegamento estaremos utilizando este. Es pegamento blanco del que normalmente encontramos en la papelería del que venden suelto. No necesita ser de marca. Estaremos colocando también una pequeña, solamente muy pequeña cantidad de pegamento ya que no es necesario tanto o no estaremos utilizando tanto. Ya dependerá también de la cantidad de arbustos que estés fabricando en el momento pero te recomiendo trabajar con pocos a la vez. Para el agua estaremos aplicando solamente una pequeña cantidad. Más o menos yo creo será la misma cantidad de agua por la misma cantidad de pegamento y lo estaremos mezclando hasta que nos quede algo como esto. Te estará quedando una consistencia como si fuera leche y esto es lo que estaremos utilizando para pegar nuestro follaje. Una vez más vamos a estar utilizando un pincel para estar aplicando nuestro pegamento. Este pegamento lo tendrás que aplicar con mucho cuidado y de no saturar el área o de no aplicar de más. Entonces aquí sí hay que tener un poco más de paciencia y de ir despacio de tal forma que no se te vaya a saturar de pegamento el área. Podrías utilizar también pegamento en aerosol. El detalle con este pegamento es que a la hora de colocar el pasto quedaría pegado en todos lados y es lo que no quise por eso opté mejor por este otro método en el cual el pasto solamente se estará adhiriendo a la parte donde yo estoy colocando el pegamento y nada más. Te debe de quedar algo más o menos como esto y en este caso también es importante trabajar de uno por uno. Aquí ya estaré colocando el pasto con la ayuda de mi aplicador de pasto estático y le estaré dando varias pasadas de acuerdo a como yo lo vaya viendo que va necesitando. Retiraré el excedente de pasto esto solamente volteando el plato o la placa donde lo estés colocando y para checar cómo quedó. En este caso al parecer se ve muy bien para hacer la primera pasada entonces no tendríamos que aplicar muchas pasadas extras. Ya esto dejaríamos secar también por lo menos 20 o 30 minutos antes de aplicar la segunda capa. Aquí donde veo que faltó un poco más de pasto es más que nada en las puntas. Como podrás ver este a lo mejor quedó un poco con menos pasto otros quedaron un poco más tupidos. Eso depende de cómo estés aplicando el pegamento. Algunas de las ramas de repente no agarran muy bien por lo delgadas que están y es donde tienes que aplicar más capas pero más o menos es esto lo que se debe de estar viendo y de acuerdo al color que tú vayas queriendo puedes ir haciendo variaciones o ir experimentando con colores. Después también puedes agregar un poco de aerosol de este que es para el cabello una vez que ya tienes la primera capa y con eso estaríamos sujetando lo que es el otro follaje. Y así es como nos estarían quedando. Ahora con la ayuda de unas pinzas como estas lo que haríamos sería retirar cada uno de ellos sujetando desde la base del arbusto con mucho cuidado para de aquí estarlos colocando o transfiriendo a lo que sería nuestra maqueta o diorama de acuerdo a donde los quieras colocar. Y ahora para colocar nuestro arbusto lo que hago yo es utilizar una pluma o plumón como este y más o menos lo único que necesito es que la parte del plumón o lo que esté utilizando sea del mismo tamaño que la base de nuestro arbusto. De aquí estaría buscando algún lugar donde se ve mejor, donde colocarlo y una vez que ya tengo listo esto estaré marcando ahora sí donde irá. Aquí me gustó como se ve en esta parte y ahora lo que haré será pasar a marcar con la ayuda de la base de este plumón. Lo que hago es solamente tratar de aplicar un poco de presión hacia abajo y de esta forma que me quede un pequeño hueco donde yo estaré colocando el arbusto. Esto lo que hará es que hará que el arbusto se vea como que sale directamente de la tierra y que no quede nada más sobrepuesto. Esta base del arbusto es la que necesitamos que sea más o menos de la misma medida del marcador o plumón que estamos utilizando para marcar sobre la maqueta o diorama. Y ahora lo que haremos será colocar una pequeña gota de pegamento blanco en la base de nuestro arbusto para de aquí pegarlo. Puedes también a lo mejor colocarlo en la base donde marcaste la perforación y después colocar el arbusto. Y lo que hago también es utilizar las pinzas desde la parte de en medio sujetarlo y hacer presión hacia abajo hasta que vea o sienta que encaje perfectamente. De ahí ya solamente estaré moviendo o girando de acuerdo a donde yo quiera o crea que se ve bien y más o menos estaría quedando como esto. Hasta aquí estaría llegando nuestro video. Si acaso te gustó no olvides dejar tu like. Si aún no estás suscrito a nuestro canal recuerda que es gratis y para que no te pierdas ningún otro video como este recuerda activar la campanita de notificaciones. Esta vez le vamos a mandar un saludo a Felipe Gamer y ya se la saben. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!